hola mis amigos cómo están muy buenos días por aquí estoy nuevamente con un capítulo más los saludos su amigo y pescador eduardo salinas bienvenidos a su canal fictástico es hoy este día amigos estoy muy feliz es mi primer sábado que estoy completamente descansando todo el día huele a libertad señores huele a un día hermoso dice mi amigo que va a estar como 60 grados conforme vaya calentando el solecito va a ir subiendo esperamos llegar como los 65 como les quedó el ojo como te quedó el ojo pitufo como que te quedó el ojo gerardo nosotros estamos a 70 grados bueno pero así es el mundo señores en unos lugares fríos en uno caliente en unos lugares ustedes saben así es el así es el planeta y bueno aquí estamos gracias a dios por el por el nuevo día que nos da por este clima hermoso que tenemos este ahora vengo con toda la bandita de chiquitines los fantásticos y me voy a estar mirando con mister roger ya voy un poco tarde también está mi amigo rubio al fin voy a tener el gusto de conocer a ángel rubio mi vida no es fácil señores todo lo que tengo a hacer por por pescar por llevarles un nuevo vídeo a ustedes me siento comprometido con ustedes de verdad gracias y voy a manejar como una hora acompáñenme en este camino no se queden vénganse conmigo los veo en el lago les parece amigos ya caminamos así que vamos a la puta de parada a estos chicos ya les dio hambre no 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 hola amigos como están muy buenos días ya vine por aquí anda mi amigo rubio si te puedo grabar Si miren Mi amigo Rubio siempre lo quería saludar en mis videos Y se me olvidaba el nombre yo creo Ok, aquí está el padrino Roger No sé por qué dice que es mi padrino Pero es mi padrino Padrino Diga algo Señores miren Si ojalá nos vaya bien Ahí anda Jorjito también Señores Lo que voy a estar haciendo aquí está un poco malo Está haciendo bastante aire Mr. Roger ya tiene ratitos pescando Y dice que no ha podido conectar algo Voy a usar un crumbake Para los pescadores ya más o menos saben De que me refiero con hablar de un crumbake Perdón un yerbake Como quiera va a ser editado El agua está cristalina El yerbake fue diseñado para agua fría Y para agua clara Se llama yerbake porque cuando uno le pega jalón Es un jerk Por eso se llama yerbake Este yerbake a propósito se lo compré a un amigo de Nueva York Me lo envió por Me lo envió ahí por un envío Y bueno Aquí está Lo quiero probar ahora El agua se ve un poco cristalina Ahorita les voy a ir mostrando Cómo lo voy a estar trabajando El yerbake fue diseñado para eso Para agua fría Y para agua clara No fue diseñado para pescarlo en agua sucia Ni mucho menos en verano A lo mejor sí Pero Cómo vamos a tirar un yerbake en verano Pudiendo tirar un spinner Y pudiendo tirar otro señuelo más divertido Bueno acompáñenme Bueno acompáñenme voy a ver si puedo tener una captura con este Es un baby bus color Se mira bien bonito A ver si quieren Porque ya la cuchara ya no la quieren estos tipos de aquí Y vamos a ver qué pasa El agua está muy bajito Bueno otra cosa que les voy a ir hablando Conforme vaya trabajando este señuelo Es de que La caña con la que es recomendable tirar este señuelo Es con una caña ligera En este caso sería una Miriam Light Para no sacar los señuelos triples de la boca del pescado Eso es si Si conectan uno ¿Verdad? Otra cosa Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno El primero Oh Que les estaba hablando Les estaba Hijo de su Les estaba explicando Cómo es que le iba a trabajar Es un bus Miren el baby bus Les dije que no me iba a defraudar Damn Bro No me dejó ni explicarles Cómo lo iba a usar Bueno amigos Esto fue algo Totalmente Inesperado Les estaba explicando Cómo iba a mover este señuelo El agua está bien clara Como les estaba diciendo al principio Uh Casi lo El pirata lo voy a llamar Miren el primero Wow Chulo Se lo dedico a Mr. Royer Libre y media no Por ahí ¿Cuánto le pertenece a usted? ¿Cuánto le pertenece? La mitad Me voy a tomar una foto Porque si ya no agarro otro Bueno aquí lo vamos a liberar Miren esa es la primera vez Que estoy trabajando La primera vez que estoy trabajando El 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 Y bueno Ahí les voy a ir explicando más ¿Tienes un Jervic? No No traigo Fíjate que yo tenía más Jervic Pero yo dejé En mi otro carro Hacer pruebas Oh ese también Señores Señores No pude sacar la emoción Bueno lo interesante De pescar este Este señuelo Es que tienen que hacer Los lanzamientos más largos posible Ok Que rollan poquito Para que él se sumerja Se sumerja perdón Y ya cuando está sumergido Le van a hacer un Jervic Por eso se llama Jervic Van a hacer esto Chéquense Ok Hay muchos tipos de Jervic Hay unos Jervic Que se hunden hacia abajo Otros Jervic Que suben Se llaman Flooring Parece que se llaman Ok Entonces este Cuando dejo de jalarlo Que él está haciendo su trabajo Que él está como estático así En ese momento Es que lo atacan Los Los depredadores Quedé sin palabras bro No me lo esperaba Me vino a dar muy cerca Esa es otra De las ventajas Mira De que uso De que uso línea Este movimiento Que voy a hacer ahora No lo pueden soportar Esto mira Hace como a cira Hace como un pescadito Que está en Ajá Bueno chavito Lo que estoy haciendo Es lanzándolo Enrollo un poquito Para que se sumerja Y le hago los toques Ok Entre más fría está el agua Más tiempo Lo tengo que esperar Ahí Haciendo su trabajo Este señuelo Ok Este señuelo Tiene que tener Muchas ganas De pescar Y mucha paciencia Para poderlo hacer Que trabaje Como debe de trabajar Si no Estamos pescando Con el señuelo equivocado Ese basecito Que me mordió ahorita En el momento Que lo dejé Le pegué el jalón En el momento Que lo dejé estático Ahí fue donde llegó Y se lo saboreó Quiero sacar A la mamá De ese que agarré ahorita A la mamá A la abuela A la prima Bueno amigos Está un poco más difícil De lo que pensamos Apenas he podido Conectar uno Fuimos a hacer algo Con mis ferroyes Volvimos a regresar Vamos a volver A dar otra vuelta Eso es lo bueno De un lago pequeño Que uno puede descifrar A donde están Que pueden estar comiendo Que es lo que están mordiendo Un lago grande Pues es Totalmente lo contrario Y la ventaja También que esta agua Está limpia Pero no quieren Se mira bien El baby bass No quiero poner Otra carnada Porque quiero hacerles Un video pescando Con gerbakes Por eso no quiero Cambiar algo diferente Hace rato Cuando tuve la captura No me dio tiempo Ni de explicarles Como lo iba a trabajar Fue una captura sorpresa Se pudiera decir Ok amigo Lo que estoy haciendo Si veo que está un poco Un poco No está muy hondo Le doy el toque Hacia arriba Para no perderlo Porque nadie quiere Perder un señuelo De 7 dólares Si estuviera más hondo Le diera el piquete Hacia abajo Pero como veo Que está un poquito bajito Yo creo que el error Que estoy cometiendo Es que no le estoy dando Tiempo Que se quede estático Estoy sacando Toda la lechuga Va a querer Una sisal salad Este miren El motivo Por el que El gerbake Trabaja en el frío Es porque Él hace como Cuando le doy el jalón Hace así Hace como Como cuando 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 va caminando En la ría Uno y ve como pescaditos Pues los pescaditos Ellos Hacen esto así Como para Como para distraer Al depredador Eso es lo que hace El gerbake Cuando lo jalo Dos, tres jalones Él hace como que Como que es un pescado Tratando de Como que es una carnada Tratando de De Como se diría la palabra Quedé trabado Rubio ya este Está pescando Con un dropshot Yo no quiero cambiar A otro arreglo Porque quería Finalizar el video Pescando con el Con el Gerbake Pero como Nomás he tenido Una captura De un pequeñín Como de dos libras Como un libro y media Pero ya le dije A mi amigo rubio Que al pegar uno Él con el dropshot Voy a tener que hacer Un dropshot Para darles más Capturas amigos Como quiera ya les enseñé Como es que Si quieren pescar Con gerbake Como les digo Es un poco complicado Porque quiere Quiere mucho trabajo Hay que trabajarlo Para que pueda hacer Su trabajo Como quiera ya Más o menos Les di un poquito De información Como es que yo lo trabajo Y si vieron que Bueno tuve una captura Quería capturar uno más Pero está un poco complicado Voy a seguir intentando Voy a hacer otro par De lanzamientos Lástima que nomás Tengo este color Si no hubiera optado Por poner otro color El color siempre Hace la diferencia Pero nomás traje este Porque se fueron Mis añuelos En el otro carro Y creo que voy a poner Un dropshot Para poder ver Si tener otra captura Otras dos capturas A ver que pasa Si no te funciona Ese nomás cambia La carnada Lo que vos pensés Que pueda morder Lo que vos pensés hola mis amigos como están espero se la están pasando bien el clima se está poniendo mejor en la mañana estaba haciendo un poco de aire yo no traje gorro verán que se me estaban congelando mis orejitas pero bueno tuve una captura con el jerry aquí tuve el gusto de conocer a ángel rubio también estuve pescando por cuarta vez con mr roger y bueno aquí vamos de regreso vamos a pasar a comer algo y pasamos a comer con los chiquillos hola amigos como están buenos días por aquí estoy nuevamente este ayer que estuve pescando con el jerry me sentía bien comprometido amigos de tener una captura para ustedes y mostrarles cómo es que trabajaba el jerry eso era lo importante de ese vídeo lo bueno que no logré cubrir todo porque eso es bien extenso ustedes saben que la pesca es bien extensa no logré cubrir todo a lo mejor hago otro vídeo un poco más adelante explicando los tipos de jerry que hay este los que sumen con la cola hacia abajo los que bajan y todo eso es bien extenso como les digo bueno ahorita en este momento estoy trabajando en el vídeo amigos espero les guste en este momento me estoy dirigiendo a juntarme con el muchacho que ganó los 100 dólares del sorteo entonces en este momento lo voy a estar viendo voy a estar grabando ahí para dejárselo a ustedes amigos a todos mis seguidores aquí para que vean que mis sorteos no son chiring si digo que voy a sortear 100 dólares en eso ando ahorita amigos esto todo es este transparente como les decía desde un principio ahorita me voy a juntar con él espero que lo pueda grabar mientras le entregó sus 100 dólares y felicitar lo que fue el ganador entonces aquí estamos gracias porque hasta el final del vídeo creo que ya dejando esta parte aquí ahora si el vídeo va a ser un poquito largo para que lo disfruten para que lo vean pasamos a comer con los chicos una aventura muy bonita estuvimos con mister roger con mister rubio y entonces aquí vamos hola señores buenos días miren aquí está el señor luis y barra a ver si no nos lleve a la cámara él fue el ganador de los 100 dólares amigos del sorteo de mi canal fiestástico es aquí me lo encontré gracias gracias si está bien felicidades si él comentó que se los quería ganar el próximo sorteo si ustedes quieren ganarse el dinero tiene que comentar ahí me quiero ganar el dinero para que bueno si mucho gusto no tengo que cargarlo porque de que no más tengo está bien pero son muchos accesorios bueno amigos está bien aquí es feliz domingo para todos esto lo voy a pegar con otro vídeo que estoy trabajando ya no tuve capturas y ya está bien podemos ver los dólares reales eso es real